Este miércoles, se realiza el homenaje postumo al príncipe de la canción en el Palacio de Bellas Artes, al cual, además de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, Anel y los hijos de José José, Marisol y José Joel, asistieron más personalidades de la televisión. Laura Bozzo, Lucía Méndez, Andrea Escalona, Emanuel, Alfonso Lizarraga y Dulce, fueron parte de las celebridades que asistieron a darle el último adiós al intérprete de El Triste, quienes además, montaron guardia por unos minutos a las cenizas del cantante. A su vez, a las afueras del recinto se encuentran cientos de fanáticos, quienes corean los grandes éxitos de José José, mientras otros más realizan porras para despedir al ídolo mexican.